Tenemos en vivo a Néstor Flow, Papá Tarima, desde el Palacio con el tema de DJ Adoni. Adelante, Néstor. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Palacio de Justicia, San Francisco Macorís, reportando Néstor Flow, Papá Tarima, para los osobrosos. En el caso de DJ Adoni, vamos a esperar, estamos aquí desde temprano, esperando la llegada de DJ Adoni. Como ustedes saben, ya fue citado aquí el despliego de la Policía Nacional, la MED, todo un orden, pero la gente sabe que no pueden hacer nada hasta que llegue y se presente a la Fiscalía, como fue citado. No se sabe para qué, pero sí fue citado DJ Adoni por la caravana hace varios días. Sabemos que este es un pueblo que apoya cuando se trata de alguien, o sea, hay una figura que está citada al Palacio de Justicia, pero vemos todo tranquilo, solo está la prensa, hay varias personas. Hasta, señoras mayores, como ustedes pueden ver, están apoyando lo que es la citación de DJ Adoni. Arribó al país a las 11 de la mañana y está aquí en San Francisco, todavía no ha llegado. Gracias, gracias. Como usted ve la Policía Nacional haciendo su trabajo, el orden, siempre, de parte de ese organismo. Estaremos aquí en vivo desde el Palacio de Justicia para los osobrosos, papá, tarima. Gracias en estos flores allá desde el Palacio de Justicia, en lo que está aconteciendo ahora mismo y allá, el caso de DJ Adoni que ya está aquí en San Francisco. Que me manden en internet, mandamos un saludo con Adoni, por favor. Graba un video. Si te mando uno a ti, tiene que enviarme uno a mí también. Tú se eres pegado, porque era así que me lo voy a mandar. Todo, mi amor. Es que lo registro. Migo a un corte, cuando yo lo dije primero, por favor, gracias. Cuidado, cuidado, eh.